Abre cadabra, abre cadabra, abre cadabra y va va Barcelona, Barcelona, Barcelona triunfará Triunfará, triunfará Rap, rap, rap La, 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 la mira La, 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 la La, 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 la Y sí, señores Un solo ídolo Y es del Ecuador Y ahora América hispano parlante porque resulta que es el único equipo de América Hispano Parlante que está representando a Desamérica Dios, que bien por supuesto y juegan super bien ellos también y de Hispano Parlante desde el sur de Chile muy al sur de Chile hasta México representando Barcelona y toda América del Sur, los grandes Argentina Paraguay, Uruguay Chile, Perú Colombia Venezuela, México todo Ecuador ahora Ecuador y puro Brasil Huguito, ¿cómo está amigos televidentes? excelente día para todos Dios, si Dios hoy día Hugo seguramente anoche no durmió ya lo veo ahí ya lo vi ahí con el escudo de Barcelona le falta el anillo de Barcelona bueno, el gran campeón nacional oiga, ¿por qué? ¿qué pasó? no sé, algo pasó, algo pasó ahí vamos con la nota oiga, ve bueno 11 semifinales 11 a 11 semifinales ha llegado Barcelona y a dos finales una maravilla oiga, la gente está emocionada y ahora ya llega a estar lo que es mejor lo que es mejor, un billetito pero por supuesto no, y ahorita no hay nada el equipo necesita dinero todo se vendió pero vamos despacio vamos sin sobrarnos vamos suave nomás no nos hagamos tampoco los grandes del mundo vamos despacio porque esos equipos son buenazos puede ser que vayamos a las finales puede ser que el equipo logre un campeonato nadie es Dios para decir no pero por supuesto pero realmente llegar hasta este punto ha sido una bendición y realmente bastante han jugado súper bien y una vez más se demuestra que Barcelona es el mejor equipo del país ya, ahí va mi coñita dice el productor que nos volvamos a la información oiga ¿quién hace así? ¿quién hace así? lunita lunita también es barcelonista oiga, se han vendido en cada semifinal ya no hay nada como 30 baldes de cebollada todo quedó vacío y sabe usted que desde la península los propios pescados se embarcaron solitos en un camión que deberían venir solitos se embarcaron vamos a huallatín y dice que hay harto negocio los camarones se embarcaron con bien tener billetes así la gente fiando endeudándose lo que sea se parece a uno que yo conozco que grabaron una producción que fueron a fiar y la gente se va a festejar jueves, viernes sábado o domingo por Barcelona me parece ya no desde ayer pues desde ayer señor productor pues oiga desde ayer que fue jueves no debe cuidarse eso sí del COVID cuidado cuidado que el COVID no respeta el COVID no juega fútbol ni está en Copa Libertadores celebrar con mesura o sea, acaso sí, con tranquilidad con mesura en la casita tranquilos por favor no nos desboquemos que eso nos podría nos podríamos arrepentir después póngase que Barcelona queda campeón de América y usted no ve porque le dio COVID no, no diga eso no, no hay que cuidarnos ya aquí está bueno, vamos con la información luego de la clasificación del Barcelona Sporting Club los festejos se evidenciaron en varios puntos de Guayaquil los hinchas gritaron se abrazaron bailaron lanzaron fuegos artificiales el cielo guayaquileño se iluminó de amarillo por la clasificación de los toreros y parafraseando a un poeta nuestro a un poeta nacional del que fui amigo Fernando Artiera decía ahora solo nos queda Barcelona un borrachito con una botella de polo en la mano decía ahora solo nos queda Barcelona y ahí está Barcelona échele fue una noche de alegría para los barcelonistas el cielo de Guayaquil se iluminó luego de que el Barcelona Sporting Club se enfrentara con Fluminense de Brasil y empatara logrando así la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores en los exteriores del Estadio Monumental se pudieron apreciar los juegos artificiales en los bares y restaurantes era la hinchada del Barcelona quien festejaba su clasificación muy feliz por el equipo esto se merece el Ecuador este es el ídolo del Ecuador muy contento aquí porque ya hoy se hizo realidad aunque empatamos pero ya estamos en los últimos cuatro mejores vamos con todo hacia la final redes sociales también se pudo apreciar la celebración de los jugadores gracias a Dios gracias a ustedes son un grupo extraordinario no nos conformamos vamos por más con humildad y con mucho trabajo informó Carlos Julio Gurumendi Barcelona 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 una rectificación que el productor me está señalando 8 semifinales ya no quiere decir nada se molestó ya se cabrió 8 semifinales y 2 finales ahora yo si me permito decirles tranquilo muchachos 8 no 8 ya con esta 8 semifinales y 2 finales lo que si yo les pido decir mis queridos muchachos es tranquilo despacio con la misma modestia que hasta aquí están y han llegado no nos vayamos a sobrar que generalmente los que se hacen muy grandes cuando te haces muy grande cuando vuelas alto la caída se te suben los humos y después viene lo peor así que mejor vaya así suavecito con humildad que es lento pero seguro ahí está como la canción con esa humildad sigan iguales muchachos no hemos ganado nada todavía bueno nosotros no ustedes no han ganado nada todavía aquí se van a hacer mi final ahí viene flamengo que flamengo tampoco no es cualquier cosa ya le hemos ganado a flamengo aquí y allá aquí y allá a Barcelona le ha ganado a flamengo a Barcelona le dicen en Brasil el tumba brasileño y en América es el único equipo que le ha ganado a muchos equipos brasileños y mire que Brasil Brasil juega de una manera espectacular son súper buenos jugadores y ha roto récord también de cierto la vez pasada en el 2017 estuvo también a punto de llegar a ser campeón ahí era ya la que debió ser Barcelona campeón y otra cosa y otra cosa que voy a decir con sus reservas de vida cuidado mi querido Carlos Alfaro Moreno Carlos Alejandro cuidado la mano mañosa de ciertos pitos cuidado hay que cuidarse porque ya son unos gigantes ¿sabe cuánto cuesta un equipo brasileño el más crudito? ¿cuánto? 140 millones de dólares ¿cuánto cuesta Barcelona? 10 millones la mega diferencia los otros son 180 190 220 140 130 entonces cuidado vaya la mañosería ayer yo no sé si será si será este legal lo que hizo el árbitro ayer que habían pasado el tiempo reglamentario habían pasado el tiempo suplementario y de ahí parece que le dicen el VAR y yo no sé si será legal eso la verdad es que no sé por eso no puso ni nada pero me pareció pasaron los 25 95 a ver si pitos 5 minutos pasaron los 5 minutos dio un minuto más pasó ese minuto más y cuando llegó el minuto más ahí se acuerda le dicen y después ya estaba ya estaba el partido terminado el equipo de ayer ese equipo de ayer vea 125 millones de dólares impresionante bueno pues juguito ante un equipito de 10 millones por eso le digo la modestia tiene que continuar y el cuidado barcelonistas o no el cuidado tiene que continuar el COVID sigue matando el COVID no es barcelonista ni es venezista ni es venezista ni nada Hugo pero todos los ecuatorianos confiamos en este equipo que es el mejor del país así que vamos para adelante pero por supuesto siempre hay que apoyar al equipo en las buenas acá ya se volvió noticiero deportivo aquí le hubieran pintado ayer aquí le hubieran pintado ayer y si es Barcelona le pitan dos veces ayer bueno y si a Barcelona hacen penales o no eso dice es una jugada normal ya se vio en el último partido ya vio en el último partido ya le dieron ya le dieron chance a Hugo se va de largo con este tema bueno ahí arriba Barcelona a la semifinal y ahora si vamos ya bajémonos en la nube ya no estamos en noticiero bajémonos en la nube amarilla así que ya se lo va a sacar ya ahora si ya estoy normal me lo va a regalar ya ya se lo va a regalar gracias oiga ya estoy en la nube con este escudo nos vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida y con ese escudo nos vamos a las finales y con ese escudo que éramos campeones de América ¿qué le parece? pero me parece tenga ahí ya vamos al corte vamos a regresar con más noticias así y así ¡Olé!